R.A.P. de resistencia, para mis hermanos proletarios, ser radical en el 2015, el año de la lucha. Con la R.A.P. resistencia, no buscamos fama, no buscamos más violencia, queremos dar conciencia, el pueblo está llorando, el pueblo es saqueado por las bestias del Estado, demasiados han luchado, mujeres y hombres cuando pienso en ellos, se me vienen varios nombres porque Lenin lo dijo, hay que crear cuadros para armar la lucha, sin temor contra el Estado. Yo no soy un terrorista, no llevo bombas ni arma, mi delito es ser marxista, mi delito es buscar el camino comunista, por eso es que con mi voz pido al hermano que resista, y trueno en esta pista, queremos otras cosas, miramos a los ojos a la clase poderosa, somos hijos de Guevara, listos para escupirle al militar en la cara. La voz con el martillo, y el micrófono en la mano como si fuese gatillo, la voz con el martillo, y la lucha en la conciencia pa' acabar con esos pillos. La voz con el martillo, y el micrófono en la mano como si fuese gatillo, la voz con el martillo, y la lucha en la conciencia pa' acabar con esos pillos. Porque no hay otro camino que no sea el socialismo Para lograr equidad, las teorías del marxismo No lo satanices, ciencia de la sociedad Debería ser la guía que nos lleve a la verdad Cuanta necesidad, el reparto de riquezas La economía trabaja para la clase burguesa que te saca de la mesa Mientras disfruta un banquete así que hermano proletario Por favor despierde, únase a la lucha y organice a su gente Porque pelear por los otros nos hace tipos decentes Los muchachos en el barrio se hacen delincuentes No tienen dirección, ni quien les abra la mente No tienen vocación, no tienen que comer Porque todito el pastel se lo lleva el poder Queremos demoler el esquema del sistema Y que acabe la pobreza, ese es el tema La voz con el martillo Y el micrófono en la mano como si fuese gatillo La voz con el martillo Y la lucha en la conciencia pa' acabar con esos pillos La voz con el martillo Y el micrófono en la mano como si fuese gatillo La voz con el martillo Y la lucha en la conciencia pa' acabar con esos pillos La voz con el martillo Y el micrófono en la mano como si fuese gatillo La voz con el martillo La voz con el martillo Y la lucha en la conciencia pa' acabar con esos pillos Los pillos Los pillos Gracias por ver el video.